municipios en el noreste de Colombia en estos reportes lluvias y una obstrucción en el dique provocó un torrente que casi arrastra a un trabajador cientos de personas que viven al borde del río Cauca están abandonando sus casas cargando con ropa, colchones, bueno todo lo que pueden rescatar las autoridades han advertido que si el enval se colapsa el río va a arrasar con sus comunidades unos 5.000 evacuados están siendo enviados a albergues mientras se reparan las fañas